esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, producto nuevo Ciro, producto reciente y producto que además va a cobrar pues creo que mucha relevancia a partir del lunes por parte de Grupo Fórmula, un producto que se llama, si no me estoy equivocando, Mario Ávila, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Así es. Sí. Mario, qué gusto, director de operaciones de Grupo Fórmula. Ciro, ¿Cómo están? Buenos días. Y está también. Por supuesto, nuestro amigo, Ricky Moreno, productor en Grupo Fórmula. Buenos días, buenos días, gracias por recibirnos. Sí, porque no se atenten nada, amigo. Sí. Y gracias, gracias por abrirnos el espacio, Ciro, Manuel, y a toda la audiencia, pues, muchísimas gracias. Pues, mira, Ciro, este año Grupo Fórmula está cumpliendo noventa años, y en ese marco hemos, pues, detectado las posibilidades y oportunidades que tenemos durante muchos años, todos estos, hemos sido grandes productores, yo te diría que somos el generador de contenidos electrónicos más grande del país, sin lugar a duda. Hoy tenemos setenta y nueve producciones en el grupo, entre radiofónicas y de televisión, setenta y nueve producciones con ochenta y siete conductores, más de doscientos talentos, producimos más de sesenta y un mil horas al año de radio y televisión, sesenta y un mil horas al año de radio y televisión. Entonces, cuando vemos toda esta oportunidad, nuestra capacidad instalada, hoy exportamos radio y televisión a más de quince ciudades en los Estados Unidos por radio y a toda la Unión Americana por televisión, pues, creemos que es un buen momento para conjuntar esfuerzos y presentar al público, ¿no? Fórmula Estudios. Fórmula Estudios es la nueva unidad de negocios de Grupo Fórmula que estará dedicada a eso, precisamente, a la producción de contenidos. Hemos visto como los contenidos, a diferencia de otros tiempos, en donde, pues, terminaba el programa y el contenido era efímero, ahí quedaba. Se moría, ¿no? Ahora, las redes sociales, las plataformas, nos dan la posibilidad de estos contenidos darles una mayor vida, pero no solo eso, podemos escuchar a Ciro Gómez Leiva, ahora, porque te vamos a invitar, obviamente, conduciendo quizá algún podcast, alguna serie sobre el México contemporáneo, la democracia mexicana, en fin, creemos que hay oportunidad para todos nuestros talentos y aquellos que se quieran acercar a nosotros, de empezar a generar nuevas producciones que nosotros estaremos colocando. Finalmente, les digo, a diferencia de otras casas productoras, a diferencia de otras empresas que están produciendo, cada producto que tenga Grupo Fórmula, cada contenido que saque, o en Spotify, o en propio Fórmula, o en Telemundo, en Univision, en distintas cadenas, o Netflix, tendrá el poder de la amplificación. ¿Qué es eso? Que cada producción tendrá una amplia campaña de difusión en Grupo Fórmula para presentarlo. Y sin distraer más tiempo de la de la plática, Ciro, Manuel, pues aquí está con nosotros Ricardo Moreno, porque la primera producción que está haciendo Fórmula Estudios, la está haciendo hoy en alianza con Mission Control, que es una empresa de primera en producción de audio y todo, ellos nos hacen un formato que tenemos en la república que se llama Treon, y con Máquina 501, que encabeza Ricardo Moreno, y ya les hablará de cuál es la primera producción. Adelante, Ricardo. ¿Cuál va a ser Ricardo? Pues fíjate, Ciro, nos gracias, Manuel, nos subimos a el domingo, se estrena el sol, el domingo sale Luis Miguel, lo único, lo único que nos nos ha juntado a la segunda temporada. La segunda temporada. En Netflix. En Netflix. Es este fenómeno que nos sentó a todos, nos sentó a ver los domingos, además, te acordarás, Ciro, pero fue trending topic en su momento, como lo fue el mundial, fue, hizo que se moviera, este, el debate, ¿te es el debate presidencial, hizo que se moviera? En el dos mil dieciocho. Es este fenómeno, y obviamente, nosotros tenemos que, que, que ver qué es lo que va a pasar en la serie, pero también tenemos que decir la verdad, Ciro, nosotros, la intención de, de el after, ustedes se van a enterar, van a ver todo lo que, la versión que dice Netflix, es obviamente la de Luis Miguel, pero nosotros vamos a informar sobre lo que está, lo, lo que realmente pasó en su momento con Luis Miguel, entonces, nos juntamos con Romina, Romina Ponzo y Luisa Oseguera, Luisa Oseguera empezó con unos hilos, estos hilos de Twitter, que se empezaron a ser súper famosos, donde decían, no, 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 espérame, espérame, o sea, sí anduvo con ella, pero pasó esto, sí, 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 sí salió con ella, pero hicieron lo otro, entonces, esos hilos se hicieron tan grandes, tuvieron tanto impacto, que este primer producto de Formula Studios, ahora lo va a llevar a un podcast, que ustedes van a poder escuchar, a partir de las seis de la mañana, lo vamos a grabar, vamos a ver la serie, esto es bien importante platicárselos, es un, es un podcast no oficial, ¿a qué me refiero? A que vamos nosotros a ver la serie como todos, nos vamos a sentar a partir de las siete de la tarde, a ver el, este, el capítulo con ustedes, y de ahí, vamos a cortar, y vamos a empezar a grabar, porque vamos a empezar a compartir todo lo que está pasando, ¿no? Además, como bien decía Mario, vamos a utilizar este poder de la amplificación, porque, pues, podcast hay muchos, podcast cualquiera puede hacer, pero el poder que tiene Formula para amplificar, para hacer que los contenidos lleguen cada vez más lejos, eso es, eso es la fuerza que tiene Formula Studios, y lo vamos a demostrar con el after, y es por lo que vamos, ¿no? Para que todo el mundo se entere, escuche, qué es lo que está pasando con la serie de Luis Miguel, y aparte, pues, todos esos chismecitos, como le dicen en redes sociales, que vamos a a dar. Un podcast, entonces, un podcast, un podcast. ¿A partir de dónde? ¿Qué va a salir? A partir de lunes, que va a salir en Spotify, Amazon, en fin, en todas las plataformas, pero que tendrá su primera revelación, o un primer avance de un minuto, en varios espacios de Grupo Formula, y si ustedes nos lo permiten, también aquí con ustedes. Queremos agradecer también a los patrocinadores que ya han entrado, que ya están con nosotros a RSS.com, del que les puede hablar más Ricardo, pero básicamente es eso, decirles también que Formula Studios ya está en el pipeline con la segunda producción, hoy no puedo comentar o revelar de qué se trata, pero ha estado en el mayor interés, en este caso de Spotify, esto en condiciones para decirlo, así es que muy probablemente veamos ya la segunda producción de Formula Studios, que es contenido que viene de Grupo Fórmula, y es lo que decía, cuando somos 79 producciones, creo que podemos hacer mucho en el ámbito periodístico, ¿no? Periodismo de investigación, no solamente es entretenimiento, como en este caso, periodismo de investigación, de análisis, de tantas cosas, de todos los géneros, de deportes, entonces, y no todo será un podcast, estamos pensando en productos para Netflix, es decir, con pantalla, y para Amazon, en fin, en eso. Buenísimo. A ver, hacemos una pausa y redondeamos esta información que nos están dando Mario Ávila y Ricky Moreno, entonces, desde el lunes. Lunes, Lunes a partir, por favor, suscríbanse al After, busquen el After en Spotify, por favor, para que lo escuchen, este, además como bien, como bien sea. Descarga gratuita. Sí, sí. No, ¿cómo crees que es? No, 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 no todo es gratis, ¿eh? No, una cosa es que sea gratis, otra cosa es que cueste. Sí, sí. Y yo creo que a lo mejor el After pudimos habernos inspirado con Ciro, ¿no? Sí. Porque Ciro ¿qué ve? La mañanera, ¿no? Y después de ahí vienen los análisis y los comentarios. Es como el After, ¿no? Eso es un After. Pero un After pro, un After serio. Yo pensé que de siete a diez trabajaba en grupo fórmula, pero resulta que veo la mañanera. Pero bueno, aquí la va siguiendo. Eso tenemos a Sofía. Sofía. Pobrecita mujer. Vamos a hacer una pausa y regresamos con, pues, con todo este proyecto. Nueve veinticuatro, a ver, preguntas del auditorio. Bueno, ¿qué es el After? Sí, porque es el auditorio. Perfecto, ya entendimos, sí, entendemos con calidad que es un, que es un podcast dedicado, por supuesto, a comentar la serie de Luis Miguel. ¿Qué es el After, Ricky? Ahí les va, claro, que sí, es un podcast que vamos a sacar todos los lunes. Así se llama. Todos, el After, así, para que lo busquen en Spotify, el After se llama, por favor, para que para que se suscriban, es gratis, porque si no nos siguen televisión, por ahí va a ver ahorita la imagen en pantalla. Sí, está muy bien. Ahí te te pone exactamente, no lo puedes decir. Ahí está, el After, todo lo que no salió en la serie, todos los lunes, lo vamos a grabar, son ocho capítulos, Netflix anunció que son ocho capítulos, se nos hace raro porque la temporada pasada sacaron trece capítulos. Y ahora van a sacar ocho, yo creo que van a sacar más, yo creo, están ahí, están haciendo, pues, un chambito, pues, hay que verlo. Entonces, todos los lunes van a tener un review del capítulo en audio, que es el podcast que estamos haciendo, donde vamos a ver si es cierto lo que dice, lo que dicen. Acuérdense que es importante decir esto, la serie tiene por contrato que no puede hablar, por ejemplo, este, de la esposa de la mamá de sus hijos, de ciertos temas que no pueden hacer, es muy interesante porque vamos a ver cómo lo van a maquillar. Pero en el after sí. En el after, por supuesto. A ver, pueden volver a poner ahí, decía, todo lo que el after podcast review de Grupo Fórmula, la espera terminado, y luego dice todo lo que no salió en la serie todos los lunes. Todos los lunes, este, suscríbanse y van a recibir la notificación para que ustedes escuchen con Romina Pons, con Luis Oseguera, todo lo que no pasó, ¿No? Entonces. Se libera a partir de la de la una de la mañana, lo vamos a subir nosotros. De la una de la mañana de los lunes. De lunes. Es en formato podcast, los podcast deben de durar en cuarenta minutos, ¿Por qué cuarenta minutos? Porque los primeros veinte es cuando te levantas, empiezas a ir la mitad, empiezas a te bañas, vas en el carro, etcétera, entonces, un poquito de sabiduría aquí, los podcast deben de durar cuarenta minutos, por eso, para que tú los puedas partir en veinte y veinte y estés informado de lo que está pasando. Mira, si lo llevo a términos periodísticos, y digamos lo que nosotros, ahí me sumo un poco ustedes, conocemos, es cuando ha venido el informe, las elecciones, y tienes el previo, y la y la y la y la análisis. Entonces, pero digamos, si lo llevamos ahí, es el análisis. Exacto, exacto. Y todas las cosas que además no se dijeron. No, no, no puede ser la mañanera, tenemos que divertirnos. Dice Miriam Moreno. Ya, bueno. Tenemos que divertirnos con algo, y obviamente, todos aquí ven la serie, yo me imagino porque. La neta, la neta, la neta. No. O hay algunos de clóset que no. Sí, claro, sí. Sí, me me preguntaba. Como dicen en la tele, me switcharon. Oye, bueno, me preguntabas hace un momento de los números de de fórmula, y con todo gusto lo platico con ustedes. Somos setenta y nueve producciones en grupo fórmula, orgullosamente. Setenta y nueve. Setenta y nueve producciones. Este programa es una de las. Es una de ellas. Eso es una producción. Con ochenta y siete conductores. Ochenta y siete. Doscientos dieciséis colaboradores de la talla más grande que todos, bueno, ustedes mismos aportan en en su equipo a muy buenos colaboradores, ¿No? Este, y bueno, pues, diario tenemos ciento ochenta y ocho horas de producción, mil ochenta y ocho a la semana, son más de sesenta y un mil horas al año de producción. Tú. Y en términos de generación de contenidos electrónicos, somos el número uno en el país, el número uno. Y además hay que platicar esto. Este es el primero, es un podcast, pero vienen muchos, vienen nuevos proyectos para diferentes pantallas, viene para la televisión, viene para estas plataformas, todo lo que está, se está generando ahorita, fórmulas se va a subir, y aparte, a ver, productoras de de entretenimiento hay muchísimas, pero la capacidad instalada que tiene fórmula para un este análisis político, fórmula estudios va a ser de las primeras productoras de contenido político para la región, y para la región estoy diciendo para la Antitoamérica, todo mundo piensa en estas series, etcétera, pero nosotros vamos a tener la capacidad de, vienen las elecciones, vamos a analizar estado por estado, qué es lo que está pasando, qué es lo que está en juego, y lo vas a poner, obviamente con la amplificación de fórmula, pero te lo vamos a poner, poner, perdón, en la pantalla que tú quieras, yo creo que eso es lo importante, la apuesta de fórmula estudios es que te vamos a estar en la pantalla que tú escojas, ya sea podcast, ya sea celular, ya sea Netflix, la que tú quieras, ahí va a estar fórmula estudios. Bueno, pues felicidades, y el lunes, vemos aquí, el lunes si no, presentamos, ahí van a tener su avance en exclusiva, si nos los permiten los señores. Ah, no, no, con todísimo gusto. Claro, sí, el rating aquí, ahora estoy aquí, se siente el rating. La amplificación, pues si no, ¿cómo, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo grillan estos? ¿Cómo grillan? Quédate. Pero sí, pero pasamos, ¿no? Pasamos una parte el lunes de el after. El avance del after que ya va a estar circulando, que ya va a estar. La serie. Ya va a estar. Van a estar en todos los. Desde la una de la mañana, dice Ricky. Todas las plataformas, Spotify, Google, Podcast, este, Apple, la plataforma que ustedes escojan, y además van a, se van a sentir la amplificación que es, y entonces, esa es la diferencia de Fórmula Estudios, el poder de la amplificación. Ah, bueno, yo obviamente en Fórmula Online, en que es otra de las. Sí, sí, sí. Oye, y va la última pregunta, ¿y va a estar bueno? Buenísimo. Sí, ya nos. Oiga, ahorita. Oiga, ahorita, ahorita liberamos ya dos, esto es premisa, obviamente. Ya liberamos los dos recaps, por si ustedes dicen, oigan, es que no vi la primera temporada, no se preocupen, ahorita si se suscriben, ya tienen el recap de la primera temporada, y todo lo que esperamos que salga esta temporada. Y cada uno de estos son dos recaps, son de cuarenta minutos. Son de cuarenta minutos estos recaps para que los escuchen. Bueno, pues felicidades. Muchísimas gracias. Seguramente será un éxito, sabemos que fue un éxito en la primera. Sí. En la primera temporada de la de la serie, y mucha suerte con los nuevos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades a Grupo Fórmula, la verdad, porque esta apuesta por Fórmula Estudios es muy importante, y yo creo que ayudará a que todo lo que se produce hoy en Grupo Fórmula, encuentre nuevas plataformas, nuevas salidas, y vaya mucho más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias. Un gusto, un gusto siempre, Mario Ávila, nuestro director de operaciones, y más. Sí, está subiendo actividades. ¿Para qué se porta mal? Muchas gracias, y siempre un gusto, un lujo, y platicar contigo, Ricky Moreno, productor de Grupo Fórmula. De Grupo Fórmula. ¿En qué programa trabajas? Hay uno, hay uno a la una de la tarde, para que los que no lo conozcan, con la Radio de la República, tercer lugar, estamos humildemente. Un chavo, hay una disculpa por Chumel Torres, el equipo que estamos ahí con Chumel Torres. ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Nilúbico? ¿Tiene futuro? ¿Tiene futuro el chavo para que lo vea? Ah, qué gusto, saludos al querido Chumel. Saludos al chumel. Querido, querido Chumel, hace mucho que no ven acá. Antes venía. Quitábamos estos micrófonos, me da mucha risa, porque veníamos, los desconectábamos, y los subíamos. Yo creo que por eso estamos en tercer lugar. Ten cuidado, Ciro, ¿eh? Ay, deja el micrófono. Cuando te vayas, lo dejas ahí. Muchas gracias, gracias a Mario Ávila, gracias a Ricky Moreno, mucha suerte. Muchas gracias. Y el lunes aquí escuchamos un fragmento del after. Correcto. Gracias. Gracias. Buen día, ¿qué más, Manuel? Esta fue una producción de Grupo Fórmula.